No voy a perder nunca la esperanza Porque a veces tengo la oscuridad De ser así como tu patria Que también mi suerte ya va a cambiar Voy a seguir andando al camino Porque tengo sueños de cantar Voy a celebrar que sigo vivo Que hay un amigo que me acompaña Que la vida es hoy y es el momento Porque de nuevo puedo empezar Y voy a buscar hasta alcanzar mis hijos A cada paso la felicidad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!